Concentrado antiarrugas, con caviar, desafía el paso de los años. Firmeza al instante. Características del producto. Constante refuerzo anti-envejecimiento que actúa como un potente reparador antiarrugas. Presentación, 14 gramos. Ingredientes claves. Caviar. El extracto de caviar acelera la regeneración de las células de la piel. Ventajas. Firmeza al instante gracias a la aplicación de este efectivo refuerzo anti-envejecimiento que actúa como un potente reparador antiarrugas. Modo de uso. Aplicar una pequeña porción con la punta de los dedos y con movimientos suaves masajear sobre el contorno de la frente, ojos y boca, áreas donde las arrugas son mayormente visibles. Se recomienda dejar que el producto actúe durante todo el día. Previa aplicación al maquillaje. Forma de retirar. Este producto es de absorción. Tipos de piel. Recomendado para pieles maduras 50 años o más. Precauciones. Evite el contacto con los ojos. En caso de irritación o enrojecimiento, descontinuar su uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!